Me llamo Samira Hoy cancha vine, nenorros bienvenidos a otro video reacción donde analizaremos y veremos a este nuevo personaje que acaba de salir en la grieta del invocador League of Legends nos trae una nueva tiradora que se llama Samira y todo apunta a que está rotísima Y nos vamos directo al video Ok Ok Atrox Galio No, Graves Murder Kaiser Malphine Uy, no, no, cuidado aquí, eh No Twisted Fake El dúo, el dúo, el dúo No, amigo No, no es cierto Ay, no es cierto No, y si matan a un Yon o un Yasuo, yo no ¿Viniste hasta aquí para morir? Listo y acabado Me llamo Samira Intenta no hacerme perder el tiempo Cómprate algo lindo Yo pago No Oh no Oh no amigos No, 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 no Esto no está funcionando, esto no va a funcionar Amigos, yo se los estoy diciendo Esto no va a funcionar Se acaban de dar cuenta de lo que acabamos de ver En estos minutos Acabamos de ver un personaje que puede Con prácticamente todos los personajes De la grieta y el embocador No por nada te lo ponen como en ejemplo Pero si analizamos un poquito más Estamos hablando de personajes totalmente Diferentes o opuestos, tenemos tanques Tenemos asesinos, tenemos AP Tenemos de todo Y te están diciendo que este personaje va a poder Con cualquier personaje Que existe en la grieta y el embocador Me hubiera gustado ver a un Yono, a un Yasuo Pero esto es un poquito Es un toque que te da Riot Para que entiendas el poder Que tiene esta señorita Creo que esa mira va a romper completamente Con la temática que tiene un ADC Un ADC siempre es el personaje que está de rango Es el daño de ataque Pero aquí claramente te está dando A entender que no solamente va a tener Esta posibilidad de tener ese rango Sino también va a ser una asesina ADC Cosa extraña Que no dudaría Que también pudieran utilizarla En top y en mid Ya dependiendo de la estrategia que tengan Pero aquí claramente te está diciendo Que se puede ir prácticamente Lo que sea Como que tiene dos variantes Dos variantes que la complementan Que es la ejecución En cuanto como asesino Y la ejecución en cuanto ADC Así que este personaje se ve Muy, 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 muy Muy, 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 muy Muy roto La verdad es que ya me dio bastante miedo Porque Samira se ve que va a romper Completamente la grieta del invocador Así que hay que tener mucho cuidado con ella Vamos posteriormente a ver sus habilidades Por el momento lo que acabamos de ver Está muy roto Y ya era necesario que saliera un ADC Que pudiera romper con cualquier cosa Porque todos los ADC El problema que tienen Es que son de papel, amigos Y por eso necesita El apoyo de su support Y aquí lo que nos dimos cuenta Es que ni siquiera tenía Esa ayuda No necesitaba de un support Así que esto va a estar Un poco complicado Y una de ser totalmente independiente Es una de ser independiente Así que esto, amigos Se va a poner Muy intenso Pero bueno, amigos Quiero saber en la caja de comentarios Qué opinan acerca de este personaje Si lo van a utilizar Si les llamó mucho la atención No sé, me gustaría saberlo Yo soy Sharon Spixi Muchísimas gracias por ver esta video de reacción Les mando un fuerte beso Y recuerden suscribirse a mi canal Dale a la campanita Para que les lleguen notificaciones Y compartir este video Si es que les gustó Yo soy Sharon Spixi Nos vemos Hasta la próxima